Esta periodista acusa a Ventaneando de usar a Bisoño en contra de intrusos. Bienvenidos a una cápsula más de Shows. La conductora de Historia en Historia afirma que la gente no se chupa el dedo y que literalmente entendió los planes de Patty Chapoy. Las periodistas Aurora Valle y Claudia de Icaza afirmaron que en Ventaneando utilizaron el bombazo del problema entre Raquel Vigorra y Daniel Bisoño, esto para dañar el rating de su última semana, del ahora extinto programa de espectáculos Intrusos. Claudia de Icaza concuerda con todas las personas que le escribieron en Twitter para decirle que Ventaneando estuvo muy producido y que Chapoy planeó todo lo de Bisoño. Estoy de acuerdo con muchos que me escribieron, para mí que yo revisé el programa de Ventaneando estuvo muy producido, muy histriónico, sobre todo Patty Chapoy. Para mí obviamente fue planeado, era la despedida de intrusos, esta treta era de esperarse hasta el viernes, lo hicieron con un propósito absoluto y era hacer ver que Ventaneando tenía un mejor chisme con la Vigorra, esto para bajar el rating del día de la despedida de intrusos. Por su parte, Aurora Valle dijo que no lo duda ni tan siquiera un poco y aseguró que Ventaneando estuvo muy preparado para acaparar al público y que así nadie viera el final de su programa. ¿Y tú? ¿Crees que Patty Chapoy planeó y alargó todo el chisme de Bisoño con tal de darle el tiro de gracia a intrusos? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa notificaciones!